Estamos a muy poco, muy poco del rank 60, sería mi primer rank 60 y me hace muchísima ilusión, así que vamos a ver si tenemos suerte hoy, no me toca gente excesivamente buena, podemos performear y conseguir el primer diamante de mi historia en Dragon Ball Legends. El primero de muchos, y sobre todo, lo más importante, el primero de muchos godlies, me vas a superar de rank, has crecido mucho, no, lo único que he hecho ha sido spamear, porque no creo que sea mejor que vosotros, pero bueno, voy haciendo mis cositas, hago mis cositas que ya considero que tomo buenas decisiones jugando, que es lo importante, estoy contento, estoy contento, muy contento, no he gastado ni un cover aún de este tío. Tienes zombies, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto me queda para el 60? ¿Cuánto me queda para el 60? ¿Una media de platino? Bueno, me quedan, me quedan games, me quedan games. Esta ha sido de tesoro, así que no espero tampoco grandes cosas ahí. Lo preocupante, lo difícil, está aquí. Mejoro un poquito algún equipamiento antes. Vamos a ver si tenemos suerte y nos sacamos algún equipamiento decentillo. No sé si tengo, no sé si voy a tener, también importante, no sé si voy a tener las piezas necesarias para este equipamiento en cuestión. No lo creo, la verdad, pero bueno, oye. Es que el tema de las piezas me tiene muy tinte, ¿eh? A ver qué saca... Vale, me pide amarillas, amarillas tengo. 13,40. Imagino que lo grande es 20, ¿no? Efectivamente. Vale, va a ser duro. Lo de siempre, ¿no? No falla este juego. Toma, que el máximo es 20 y el mínimo es 10. 10,8. Let's go, let's go. Ya daría, bro. 16,20. Algunos centímetros más tarde. 16,6. El 20 está al caer, ¿eh? Lo está... No lo oléis, no lo oléis. Uy. Casi. Lo estaba oliendo, pero olí mal. Supongo que olía caca. ¡Oh! ¡Qué gordo tú! ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Ahora lo subo y de una me sale una pepita roja. También lo vuelo. Lo vuelo. ¿Y esta? ¿Cuál es el máximo? Vamos a rolear un poquito, ¿no? Ya salió 9 y no estabas mirando. No, pues no es verdad, ¿no? Joder, tío. Me había salido un 9, tío. Me había salido un 9. Hay que estar full atento, ¿eh? Full focus. Vamos a por el 13. Vamos a por el 13. Vamos a por el 13. Me tienta, ¿eh? Me tienta pararlo ahí. Menos mal que no, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! Menos mal que no, ¿eh? Es que tengo que equipar también al Zamas. El Zamas está sin equipar, básicamente. Pero bueno, poco a poco. Iremos poco a poco. ¡Vamos para allá! ¡Let's go! Primera partidita del día de hoy. ¡Let's go! ¿Cómo? Estos me molestan mucho, tío. No sé jugar contra esto. ¡Venga, va! ¡Podemos, gente! ¡Podemos! ¡A por el rank 60! ¡Let's go! Verde, anti-cover y a pegarle de hostias. El problema es que seguramente cambia la full, ¿no? Efectivamente. Y este tiene anti... Y este tiene anti-blast. Tampoco podía hacerle gran cosa. ¡Qué bueno, tío! Le metí justo cuando no tocaba. Se la come. Cambiaría. ¡Dios! Se la meto. ¡Tío! ¡Rabia, coño! Me la mete encima. ¡Qué rabia, tú! Bueno, Ibai va al fuera. Tengo que meter el Rising lo antes posible. No quiero liarla. Vale, metemos verde. Mal hecho. Eso ya más o menos lo tengo un poco pillado. Porque en cuanto te esquivan... En cuanto te esquivan y tienes el Rising es freaking. Es freaking. Eso es una maravilla, tío. Eso es una maravilla. Eso es una absoluta maravilla, tío. ¡Guasán! ¡Guasán! Aquí la ha troleado el colega. Y aún tengo la main. Me recupero aquí. Me doy esto. Y tiro esto. Nada, ni de coño he entrado. Me calenté aquí. Me calenté. Se me ha subido a la cabeza. Ay, que tiene anti-cover, cierto. Pues he perdido... He perdido el tal por imbécil, la verdad. Otro Rising. Le he tirado dos Rising. Qué sucio, ¿no? Gracias, Rising. Buen clip. Buen clip. Ahora me lo acierta. Aún no había gastado ni un... Es que el Black no lo he usado. O sea, el Black, el... Algo me la como. No había usado aún al... Al Hit en esta partida. Menos mal, porque... Madre de Dios, ¿eh? Me lo ha follado. Hombre, Carlen. ¿Cómo estás, bebé? Al final salió el este. El Rowlet. Que me tuve que ir. Aún le da la vuelta, ¿eh? Que el Zamas este está rotísimo. Grande, Neven. Let's go. Mucha, mucha galea, bro. De verdad. Mucha, mucha, muchísima galea. Nada, sin posibilidad. Un necesito más menor que tres. Esa es. Muchísima, muchísima galea, Neven. Doce mesazos. Mucha galea por ese añito, tío. De verdad. Muchísima, muchísima galea. ¡Pum! Te dedico a esto. ¡Bimba! Let's go. Let's go. Doscientos traes y nada. Saldrá, saldrá. Saldrá, Carlen, que saldrá. 100% saldrá. Yo le daré más caña al Legends. Al Legends, perdón. Al Pokémon cuando salga el DLC. ¡Ay, ay, 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 ay. Que estamos a una. Que estamos a una. Que estamos a una. Dámelo. El 17 me da mucho miedo. Y el... Me atrevería a decir que el Goku Blue Kaioken me hace counter No lo lleva Me hace mucho counter, ¿no? El Goku Blue Kaioken Teniendo en cuenta que mi setup se basa en Strike Me hace countercillo, ¿no? ¡Venga, va! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! Lo que tanquea Vamos a meterle esto para que vaya perdiendo vida ¡No! ¡No! Y encima cambié mal ¡Ay! Me va a joder el culo ¡Cambio, cambio, 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 cambio! ¡No, no me ha entrado! ¡Ay, qué rabia! ¿Cuánto me va a pegar esto? ¡Wow! Mucho daño Vamos a tener el Rising ya No quiero problemas ¿Lo mataré? Ni de coña ¡Ay, que le activo el zombie! Bueno, ¿qué se le va a hacer? Le activo el zombie Bueno, si lo dejo a uno de vida, lo mato Lo voy a matar, evidentemente Le quito el zombie encima No está ni tan mal ¿Cómo tanquea este tío? ¿Cómo tanquea este tío? ¡Qué barbaridad! Mi Jiren no tanqueaba así ¡Ojo! Me mete Me mete la ulti Ha hecho una cosa un poco rara, ¿no? Se ha caído Con lo de la conexión inestable Sí Sí se ha caído Sí se ha caído Pues me da un poco de rabia Mi primer rank 60 Se va a ver ensuciado Por la conexión de este chaval Me da mucha rabia ¡Ozbo! ¡Qué movida, ¿no? Nada, qué lástima, tío Ya se pone Este sí Ha tirado los 10 multis Ha estado relativamente bien Ha estado relativamente bien Creo 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 que Creo que subo Y me da rabia subir así Pero creo que subo Creo que voy a subir Sí ¡Qué rabia, tío! Me da rabia, ¿eh? Me da rabia Me da rabia subir así ¡Qué lástima! Mi primer diamante Let's go Let's go ¡Qué grande! Por peruanos ¿Puedes bajar? Sí, sí que puedes bajar Pero te dejan Te suben Básicamente hasta media tabla Es muy difícil bajar Porque cada vez que pierdes dos partidas Te meten contra un bot Es difícil Es difícil bajar ¿Ya no hay bots? Pues entonces a comer Bueno, pero mi primer rank es 60 Yo estoy muy contento, ¿eh? Estoy muy contento Oye, pero 70 no es el godly Godly es todo el mil O sea que es 70 Y luego pusear el rank, ¿no? Vale ¡Voy madre! ¡Voy madre! ¡Voy madre! ¡Voy madre! ¡Voy madre! 2 ¡Voy madre! 3